Resumen de Blanca Olmedo, Lucila Gamero de Medina. En esta historia de amor, Blanca Olmedo, una joven de una buena familia, ha perdido todas sus propiedades gracias a las malas acciones de un abogado corrupto, el odio verdolaga barra el odio verdolaga. Esta circunstancia le obliga a trabajar como institutriz en la casa de la familia Moreno, que es donde se encuentra con el amor de su vida, Gustavo Moreno. Resumen Blanca Olmedo, Lucila Gamero de Medina. Tres personas que se oponen a su amor, incluso el abogado malvado que castiga a su más deber a Gustavo. Otro obstáculo se crea cuando Gustavo se va a luchar en la guerra. Blanca, por su parte se enferma con la separación de Gustavo y muere soñando con Gustavo. Cuando se vuelve a encontrar a sus muertos, y se entera de la conspiración del mal en contra de su relación. Se suicida, sin que ninguno de ellos consumar su amor. Luego, en la culpa de lo que han hecho, uno de los conspiradores Doña Mecaela estableció un orfanato tras la muerte de las víctimas de aquellos que sienten tristeza y desesperación y han perdido la voluntad de vivir. Gracias. Gracias. Gracias.